Raimundo Cruz, entrevista a... ...Irán Malmeyra, jefe de la Policía Capitalina, muy buenas tardes, Raimundo Cruz le saluda. 50 ciudades del país enlazan en este momento, 52 ciudades del país enlazan en este momento a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Esta entrevista la vamos a poder ver y escuchar más tarde de noche en nuestro portal www.enterados.com.mx, enterael2.com.com. Señor Secretario, Irán, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Raimundo, muy buenas tardes para ti y para tu auditorio. Oiga, la pregunta, ¿qué pasó el fin de semana? Si no me falla el dato, el sábado, ¿cómo que fue rescatado de un Ministerio Público Federal a golpe de pistola, de balazos, de muertos, de heridos y luego lo recapturaron ustedes? Cuéntenos un poquito, ¿qué sucedió? Sí, mira, Raimundo, te platico, precisamente el día sábado alrededor de las 2 de la tarde se hace una revisión cerca en la zona centro de la ciudad y se encuentra en un vehículo forfusion a una persona que portaba un arma larga, un tipo Colt, obviamente con cargadores y cartuchos. Por esta situación irregular se pone a disposición el Ministerio Público Federal, obviamente en la agencia de Chimalpopoca. En esta agencia hay que recordar que coincide la agencia federal y la agencia local a unos metros de distancia. Durante el transcurso de la tarde entendemos o nos dicen que recibió algunas visitas y en la madrugada dos personas que desean ser familiares y abogados de... En la madrugada del domingo. En la madrugada ya del domingo 10, dos personas que pasan a verlo armadas, es entonces que pretenden y obtienen sacarlo de esta agencia, extraerlo. Pero a balazos. Así es, a mano armada. Algún policía de investigación de la Procuraduría General de Justicia Local se da cuenta, contiene esta evasión y lesiona y después pierde la vida uno de estos sujetos que se hizo pasar por familia. De ahí se trasladan estas dos personas, se van dos más a bordo de un vehículo Mazda a través de la C4. El carro este ya lo estaba esperando afuera con otro conductor, me imagino. Así es, es entonces que se toma conocimiento, nos dan avisos, se hace la búsqueda a través de 22 cámaras de C4, se encuentra ese seguimiento y más adelante se logra la detención y recaptura de esta persona y el operador del vehículo. Claro, una vez ya detenido se traslada a la Cruz Roja para que se le den por algunas lesiones de vara que presenta, se trasladan a Cruz Roja, se le dan los servicios asistenciales médicos y posteriormente ya se traslada y se pone a disposición de la autoridad federal en la agencia de camarones. Pero esta persona es un pez gordo porque para que hayan ido a una dependencia, un ministerio público a rescatarlo, este debe ser un pez gordo. Se dice que es familiar de uno de los integrantes del cártel de allá de Jairisco, aquel que ha hecho tanta devastación en los últimos días. No, no, quisiéramos ahondar en ese tema, no es así, lo que tenemos que ser muy claros es que es un hecho atractivo.